Vamos a lo relevante, local, nacional e internacional. Y si nos permite, comenzamos con esto, con Claudia Miganjos, la hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Ella fue trasladada a una clínica privada de psiquiatría, pero la historia detrás de la hiena de Querétaro y los detalles los tiene Estrella Álvarez Estrella. Estamos ya contigo vía telefónica. Buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer, Claudia Miganjos, ya nos confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cervón, que fue trasladada a una clínica especializada en materia de psiquiatría. Y de acuerdo con él, esta ya fue por decisión de los familiares para que estuviera en manos de una especialista y a fin de que pueda continuar con su tratamiento. Esta clínica es privada y de acuerdo con el presidente del Poder Judicial, con ello se da causa a la extinción denominada, pues, la sentencia y ya con esto se da por cerrado el caso jurídicamente. Mijango ya puede recuperar sus bienes jurídicamente y cuando en esta misma situación, pues, ya puede ser de alguna manera, puede recuperar los que tiene aquí en Querétaro o los que tenga en otras entidades. Iba a tener que estar supervisada, pues, el resto de su vida. Y es que en ese mismo sentido, pues, fue su sobrina y bueno, sus abogados en ese mismo sentido para que pudieran dar, pues, por concluida la sentencia por treinta años luego de que asesinó a sus hijos en la colonia Jardines de la Hacienda, luego, pues, de un asunto que tenía, pues, de una situación grave de esquizofrenia. Y es que hay que mencionarlo que fue en mil novecientos ochenta y nueve, cuando en el interior de su vivienda en esta colonia Jardines de la Hacienda, la capital queretana, cuando, pues, los asesinó a puñaladas. Y bueno, luego de que, pues, habría sucedido, pues, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pues, un romance aparentemente con un sacerdote en la capital queretana. Ella fue una maestra de catequesis, fue reina de belleza, y bueno, posteriormente, pues, fue detenida por las autoridades. Nunca dijo las causas por las cuales habría asesinado a sus hijos. Lo cierto es de que, pues, fue recluida en el, pues, en el penal primero de San José, en alto, aquí en la capital queretana, posteriormente trasladada a lo que es el penal de Tertepan, en la ciudad de México, donde concluyó, pues, su sentencia de treinta años por el asesinato de sus tres hijos, aquí en mil novecientos ochenta y nueve, en la capital queretana. Lo cierto es que varias reflexiones han hecho aquí en Querétaro, entre ellos el director de la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde menciona, pues, el interés y la, pues, la omisión que tienen las propias autoridades aquí, de que no tienen, pues, la situación, o no tienen estas características, los reclusores aquí en Querétaro, de que, pues, de que no tienen esa especialidad en materia de psiquiatría. Esa es la historia de Claudia Misangos, aquí en Querétaro, y, bueno, pues, finalmente, pues, sí fue llevada a una clínica privada especializada en materia de psiquiatría. De la información que tenemos desde Querétaro. Muy bien, Estrella, muchas gracias, estamos en contacto, buenas tardes.